Oh gaucho que te llevaste con la victoria en las ancas aquella criolla tan franca y el recuerdo nos dejaste Viste de luto el favor por el escaso entrevero No canta más el jiluero en el viejo ramador Tu chiripa y chupacón, pincha pañuelo y sombrero Tu bota y cinto de cuero como su rastra y llorona Tampoco hay una carona del tradicional papero Ni aquel cingo bien usado Ligero como flechazo Adornado con el lazo Y el moliador al costado Su calzoncillo que iba hoy Aquel taler y la manta Freno y estrigo de plata Y su color a guitarra Con bien cruciste en la barra Brindando su serenata Brindando su serenata Brindando su serenata Brindando su serenata